y hola mi gente que tal como estan sean todos bienvenidos a mi canal soy el buitre estamos en minecraft en hypixel en compañía de nuestro amigo jackson craft hola wilson ahora si vamos a grabar en condiciones compañero en el día de ayer tratamos de grabar y me quedo mal grabado el audio porque soy pendejo pero hoy esperemos que salga bien y bueno estamos en en skyward vamos a ver si hacemos alguna partida a ver como nos va te tenes fe para skyward o como te ve? y no se me veo un poco nu y a la vez pro y no se yo te estoy diciendo que soy 100% nu así que bueno pues nada compañero y bueno chicos les quiero decir una cosita suscríbanse dejen su hermoso like y bueno dejen su comentario chicos cual es la meta de like compañeros compañero? y no se a ver 105 likes 105 likes madre mía compañero se la jugó jajaja mira patricio soy su, vale un besito, soy su, mira tengo un estancado pero rojo una selfie con la estancada ok no, ok chicos nos vemos adentro de una partida y pum ok compañero tenemos que ganarla si o si para empezar a ver que es posible mira yo aquí en hellpixel tengo una costumbre de morir tan... osea me encanta morir en hellpixel eh bueno yo estoy acostumbrado que? no se ok a ver tengo armadura, tengo espada uy wtf uy que la que me agarra ostia que sustia tomate hoy la mitad de la comida eh eh dale eh tenes cosas tipo como espada y eso? tengo muchas acá toma toma campanita tenga esto y no se ya esta me llevo todo voy a ver como que la gente se manda muy adios dejale uno ahí, le pegamos a aquel chao compañero campanita eso lo matas campanita madre mía un simple campanario ahí salto ahí esta uuuh a ver este lo mató dale 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 muy buena muy buena compi ahora si vamos uuuh chichi vamos uuuh te venio uno por atras que estuvo de suerte ganando y te pego cuida vamos ehhh uuuh 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 como vas de armadura? te veo muy... 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 muy frágil estoy bien, estoy bien, estoy bien así soy macho pecho peludo madre mía compañero se manda así sin madura ok vamos dale uuuh a ver contra de quien vamos? a ver contra ese anda fiazca, ese esta muy lejos caido que se esta pegando la rapiña, la rapiña voy uuuh dale uuuh 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 me lo revento ok, estos mapas son totalmente nuevo para mi como un transbordador con... uuuh o algo asi uuuh espera, espera hopefully esta cosa lo voy a bajar un poco porque si no me esta ganando lag ahi esta uuh uuuh no viene me esta dando lag tu perro voy winzoon Harley oh! y me caigo, muy bien jajajaja me mato Winson NOOO ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Rapidez! ¡Este me va a matar a ese de ahí! ¿Vos que tiraste a flecha, bojín? ¡Uy, flechaito! ¡Ale lado! ¡Me canto! ¡Bajo! ¡Dale, que podes, Weitre! ¡Dale, dale! ¡Mátalo! ¿Te vino? ¡Woohoo! Me has mandado a volar ¡Ah, bueno! A ver... ¡Mirá unas ovejas! La espada y el órgano que tengo son del planeta Te aviso No, no me digas que vino Maxi acá y te estábamos ¡Jajaja! Acá abajo hay más... ¡Ah! ¿Qué otro lo hago? No, no, pero hay arco, flecha y espada ¡Ah, dale! ¿Le pegamos este? ¡Chazo! ¡Uy! ¡No lo hizo la campanita! ¡Me cago todo! ¡Me manda mensaje! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dices, me lo jod! Los equipos son los... los maestros del camperismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vienen, vienen! ¡Vienen! ¡Chep! ¡Chep! ¡No me deja! ¡No me mataste! ¡No me mataste! ¿Lo maté? ¡Sí! ¡What the fuck! Ok, le pegué a uno, pero no... no se ha ruido de la campanita acá, ¿qué pasó? ¡Se cayó! ¡Jajaja! Ok Yo tengo afilado uno... ¿Vos tenés fuego, me parece? Eh... ¡Ah! ¿Tienes uno? No, poder... poder tres tengo ¿Cómo pedo? ¡Estoy loco! ¡GG! ¡Muerto! ¡Uh! ¡GG! A ver... este le doy... Eh... Ahí está... Ah ahí está... No se me cao reza... ¿Tienes el patalón? ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Oy! ¡A ver, tomas... Fijate si podés agarrar algo... algo bueno ahí... Toma el casco, toma zapatos... ¡Uy! ¡Chete, chete! ¡Ya con esto estamos equipadisic! ¡Zapatos, bolos, zapatos, bolos! ¡Ven ahí! ¡Uy! ¡El ahorro, el ahorro! ¡Ahí está! a ver, eeeh... voy a hacer puente, voy a hacer puente, vamos VAMOS LE VIOLO! AHÍ TÁ! ya caí ahi están los ojos ahi casi me caí eh, comida acá tengo uno a ver, toma, toma vamos, tenés yo ahí y te doy comida a volar, a volar, a volar no, me lo mato no, lo maté, no lo matate, lo matate, lo matate se cayó te lo gano, te lo gano te lo gano acordate que son dos teams a lo vio loo lo mataste a lo vio loo te llevan madre mía tío a lo vio loo madre mía, madre mía no me la creo ni yo no no, no no, no, no no, 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 estoy tenso, estoy tenso no me la creo esa quedó uno, quedó uno acá abajo compañero si, en el agua si, 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 saca el agua por favor chau chau compañero adiós chau compañero adiós compañero mamitos saludame, me parto tu mamá ok, eh cofe regenerado compañero victoria madre mía wilson y bueno gente, espero que hayan disfrutado del video ostia me la cagué jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Si hayan disfrutado del video del día de hoy, ya saben que pueden apoyar con un super like. Bueno, Wilson, salió bastante bien. Empezamos banqueando, como siempre, con todo duro. Pero el último, nuestro compañero Wilson sacó forzas de no sé dónde, del Olimpo ahí. Y se mató a dos teams. O sea, LOL. O sea, fue épico, compañero. O sea, ¿cómo hiciste eso? A ver, enseñame. Bueno, chicos, la señal de ese es que yo soy Jackson. Madre mía, es que es tontísimo. Y bueno, chicos, saben que pueden apoyar con un super like. Compartan sus redes sociales. Suscríbanse tanto a este canal como al de Jackson, que va a estar abajo en la descripción. Y nada, compañero, ¿algo más para decir? Y nada, un saludo a todos y, bueno, nos vemos por la próxima. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!